¿Qué es la cultura política? O comunistas, o conservadores, como se dice ahora, o liberales, pero la verdad es que la ideología poco tiene que ver con los actores políticos, tampoco tiene que ver que hoy cambian de un partido que se dice de izquierda a un partido de derecha, o viceversa, de un partido de derecha a un partido de izquierda, con la mano a la cintura.